y aquí estamos de nuevo con mario he decidido ponerme a mario porque el resto de personajes son yo sí y el otro tampoco tiene power ups entonces voy a continuar con mario iremos cambiando de vez en cuando según nos apetezca como ahora ya los hemos testeado a todos siguiente nivel es la cabalgata de embistones embistones vale 4 de dificultades el más difícil que me he encontrado hasta ahora vamos a ver qué tal tengo el power up este no tenía que haber visto si había algo oculto hasta ahí es un nivel normal o sea no hay sí es un nivel normal ahí madre mía tío que me estás contando yo loco 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 esto es locura tú pero que me estás contando tío no pero creo que me guarda las monedas moradas creo que creo que se supone que me las cuenta todas sí sí que las tengo ya vale perfecto si es que en realidad he muerto por ir a pillar la otra tío estoy muy bobo no tío no me digas vale esto lo hacemos pero tengo a mario furro tío pero esto es muy injusto porque lo tenía guardado tío si alguien no tiene a mario furro flipa no zona oculta o qué sí tío sí tío madre mía menos mal no me lo creo ni yo tío sí tío es una zona oculta tío qué suerte vale ahora seguramente nos toque superarlo de nuevo el nivel pero con la meta normal para que nos dé el del medio mira pues hay uno oculto eh que es este he conseguido antes el oculto que el bueno qué fuerte vale antes de ir al siguiente vamos a repetirlo vale ya estamos aquí de nuevo pillamos este que ya lo teníamos y he perdido el power up del furro de mario elefante vamos a tirar por la tubería uff no me esperaba eso tío qué suerte acabo de tener vale pues ya lo tenemos ahora en principio sí que lo tenemos completo vamos a revisarlo venga vamos vamos a revisarlo niveles perfecto lo tenemos vale y el siguiente nivel será este que se lo veréis en el siguiente vídeo bellotoings en el bosque a contraluz bueno pues nada os espero en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver